Son a la vida despierta, América llena en sal y pimienta. Nos faltaron los chismes y la controversia. Uy, eso estuvo candente. ¿Qué tal si recordamos algunos de esos momentos más picantes? Allá está. Allá está. Qué rico, pero... Oye, pero... Faltaba muy poco para convertirse en toda una señora. Me siento una princesa, me siento súper especial esta noche. Y la bella novia ultimaba cada detalle del día más importante en su vida. Y este es mi salón de fiestas, allá está mi pastel, allá atrásito, y este va a ser el santuario que nos va a ver casar. ¡Ay, qué susto, qué nervio! Estas son mis mesas. El salón parecía un palacio en donde los invitados disfrutarían del matrimonio de la princesa que adoran. Todo tenía un toque de prestigio. Hasta los menúes que reposaban sobre las mesas parecían verdaderas obras de arte. En el centro, una fuente de felicidad, llena de pétalos y decorada inmaculadamente con tulipanes y lirios blancos. Después de las tradicionales fotos... Sus pasos la llevarían a su encuentro de amor. Otto Padrón, el novio, llegó primero. Y el júbilo se apoderó de su rostro. Detrás, Angélica Vale junto a su hermano. Y las cámaras bordeaban su trayectoria para captar este momento inolvidable. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, te damos tantas gracias por este día. Quiero darle gracias a tu mamá por haberte puesto en mi camino. Porque desde que la conozco sabía lo bella que era ella y sé lo bella que vas a ser tú en mi vida. Y a ti, Angie, gracias, gracias por ser mi compañera estos últimos dos años. Angélica tomó el micrófono y su primer mensaje fue dirigido a su radiante madre, Angélica María. Te amo, eres todo para mí. Y papi, yo sé que allá andas. Gracias por haberme mandado a Otto, porque sí me hacía mucha falta. Te amo, papi. Mientras se acariciaban las manos y contenían las lágrimas de alegría, comenzó el intercambio de dulces palabras. Angélica, yo, Otto Padrón, prometo serte fiel en las buenas y en las malas. Yo, Angélica Vale, prometo a amarte y respetarte por todos los días de mi vida. Y así, se juraron amor eterno. Le presento a mi esposo, ya soy una señora casada. Gracias a todo el público precioso y bueno, este es mi primer mensaje. Y mi primer beso. ¡Ay! ¡Ay, qué belleza! ¡Qué bonito ver a Angélica y Otto Padrón felices! ¡Qué bonito, se lo merecen! No saben qué ceremonia tan bonita, porque les decía que fue bien espontánea, fue realmente de su corazón. Siéntate, mi amor. Hablaron tan hermoso, todo el mundo estaba fascinado, llorando y felices de alegría. Yo, de verdad, que me impresionó muchísimo con la felicidad que celebraron los dos. O sea, eran tan espontáneos, tan alegres. Se los tienen conmovidos a todos de hace una semana para acá, siguiendo cada detalle. De verdad que... Bueno, pero tenemos más fotos, Carla. Ah, sí, pues es que yo estuve de reportera urbana. ¿Qué nos trajiste? Junto con Poncho también. Poncho de Anda tuvo ahí. Mira, ahí tenemos a María Elena Salinas, a nuestra Neida Sandoval. ¡Wow! ¡Qué elegante! Ana, estábamos sentados en la misma mesa. Ahí están Poncho y a Adamari. Adamari se veía preciosa, divina, como siempre. Ya saben que es una muñeca súper linda. Le mandamos un beso muy grande también. Mira qué bello. Carla, pero tú fuiste a trabajar. Mira, claro. Ahí tenemos a Maite Perroni y a su novio y a Poncho. Estábamos realmente... ¿Sabes qué pasa? Que había tantos artistas que aprovechábamos en cada esquina a tomarnos una foto. Mira, qué bello es ese lugar, un palacio. Esta es una foto histórica, muchachos. Mira nada más, todas las divas de México están ahí. La señora Pinal, está Chantal Andere, está la señora... Angélica María, o sea, de verdad que... Pepillo Arigel está a la derecha, ¿verdad? Joaquí López Dóriga. López Dóriga. De verdad que tenemos... Ahí esa es de verdad que esa foto es para la historia. Increíble. ¡Qué lujo! Claro, nosotros estamos así porque la estamos viendo. Y vamos a ver el bolito. Reunir a todas estas personas en un mismo lugar. Sí, señor. ¡Qué experiencia, Carla! Angélica, te queremos muchísimo. Debes estar disfrutando tu luna de miel. ¡No mandes más tweets! ¡Disfruta tu luna de miel en el Twitter! ¡Está tu luna de miel, tú eres luna de miel! ¡Disfrúntatela y después nos envías más información! Seguimos con mucho más de Despierta América. ¡Acá hay más adelante! ¡Ja, ja, ja!